Yo creo que es a finales de los 70 cuando nosotros empezamos a tener, no sé, más peso y sobre todo porque empiezan a salir bandas tan increíbles como Leño, como Topo, como Asfalto, gente que ya estaba metiéndole también mucha carne en el asador, que no era simplemente, como decíamos antes, una cuestión de hacer un estilo de música, sino un estilo de vida. Y fue justo en la época de este tipo de conciertos donde nosotros ya no teníamos que explicar que con buenos equipos se podía hacer buena música, que con buena luz la gente podía emocionarse, cuando yo me di cuenta de que habíamos, por lo menos yo, había ganado una mayoría de edad en esto y que ya nunca más iba a tener que echar de menos algo. Ya no hay que explicarse, ya hay que hacer buena música y que la gente le guste y que la gente se emocione. Miguel Ríos es, sin duda alguna, uno de los artistas más preocupados por el día a día, por estar siempre renovando, por estar siempre preparándose para una actuación, disfrutando el directo, disfrutando con cualquier grabación de un disco, ilusionado por las cosas. Yo hice, yo preparé una cita ciegas también con un chico por Santa Lucía y bueno, no me salió bien, pero la preparé y yo no conocía a Miguel ni nada, yo vivía en Barcelona entonces. Santa Lucía ha sido algo distinto, yo recuerdo que lo vi la primera vez en Madrid, como todas las cosas buenas de la vida hay que repetir y me fui a Sevilla a la despedida. En el primero lloré un poquito, en el segundo menos mal que se acabó la gira en Sevilla porque ya no podía más. A menudo me recuerdas a alguien Tu sonrisa la imagino sin miedo Invadido por la ausencia Me devora la impaciencia Te pregunta si algún día te veré Te hace todo de tu vida Y sin embargo No conozco ni un detalle De ti El teléfono es muy frío Tus llamadas son muy pocas Yo sí quiero conocerte Y tú no a mí Por favor Dame una cita Vamos al mar Que entra en mi vida Sin anunciarte Abre las puertas Cierra los ojos Vamos a vernos Poquito a poco Dame tus manos Siente las mías Como dos ciegos Santo Dulce Santa Lucia Santa Lucic Santa Lucic Oh Santa Lucic A menudo me recuerdas a mí ¡Amén! La primera vez pensé, se ha equivocado La segunda vez no supe qué decir Las demás me dabas miedo, tanto loco que andas suelto Y ahora sé que no podría vivir sin ti Por favor, dame una cita Entra en mi vida Abre las puertas Vamos a vernos Dame tus manos, siente las mías Como dos ciegos Santa Lucía, Santa Lucía Santa Lucía A menudo me recuerdas a mí Yo creo que lo más importante que he hecho yo por esta relación con el rock latinoamericano es respetarlo Yo me he abastecido de compositores latinoamericanos durante mucho tiempo Y no he negado la paternidad de las canciones Yo creo que entré en América bien en primer lugar porque empecé a contestar el rock en inglés Cuando yo estuve en el 81 Había emisoras que no ponían discos en castellano O sea, emisoras que toda la programación era de rock en inglés Ir allí es una especie de cargar pilas La gente está tan receptiva Te aprecia tanto Aprecia tanto tu trayectoria Y lo que has hecho Como público son geniales Era como el público de los 70 aquí en España Deseosos de ser encantados Yo pondría una central eléctrica a Miguel Ríos ya Porque yo creo que no hay nadie que gire tanto y que dé tanta energía como Miguel Ríos Ese momento de ver a Miguel salir en el palau En medio de las estatuas de los músicos más grandes De la historia de la música clásica Con ese andar que tiene él Entrando en el escenario como si se lo comiera todo Y ese palau entero aplaudiendo y gritándole Miguel, Miguel Eso fue muy emocionante Pero luego ha habido otra cosa que a mí me ha sorprendido mucho Y es cuando todo eso, esa Big Bang desaparece Y se queda algo muy pequeñito en el escenario Es decir, esa economía en un momento determinado Me llenó de satisfacción De satisfacción de ¡Qué listo! ¡Qué bien! Hoy me levanto con la duda de ayer Estoy cansado de la misma canción Mi cabeza da vueltas Necesito encontrar algo que me saque de la depresión Oigo los gritos de mi vecina Y los latidos de mi corazón Siento zumbidos en los oídos Interferencia, la emisión Que ha sido eso que me ha sobresaltado Un giro del planeta sobre su eje oxidado Huyo del vacío y me dedico a escuchar Ese ruido de fondo que sinceramente agradezco El ruido de fondo El ruido de fondo El ruido de fondo Es el agua por las tuberías Son las ruedas de goma pasas Son las ruedas de goma pasas Las sirenas de la policía Y ese pájaro botó al patillo picado ¿Qué ha sido eso que me ha sobresaltado? Un giro del planeta sobre su eje oxidado Huyo del vacío y me dedico a escuchar Ese ruido de fondo que sinceramente agradezco El ruido de fondo El ruido de palmas El ruido de fondo El ruido de fondo El trinchero Subjetivo en la frontera Gracias por el ruido de fondo Gracias por el ruido de fondo Y gracias por el ruido de fondo Gracias por un mundo sin dormir Y gracias por el ruido sin dormir Gracias por el ruido de palmas Y gracias por el ruido de fondo Gracias por el ruido de fondo Hoy me levanto con la duda de ayer Estoy cansado de la misma canción Gracias El ruido de fondo Cuidado de fondo Mi cabeza a la vuelta Se suscita encontrar Algo que me saque de la depresión Cuidado de fondo El ruido de fondo El ruido de fondo El ruido de fondo El ruido de fondo Agenda de fondo Si360